¡Ojo chavales! Porque en el día de hoy vengo a responder una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez ¿Pueden los jugadores de la Kings League ganar la Champions? ¿Cómo? ¿Que nunca te lo habías preguntado? ¡Pues bueno, te lo pregunto yo! Y es que, como muchos de ustedes saben, el FC Barcelona está pasando por una mala situación económica Deben muchísimo dinero Y la Liga les ha decidido sancionar quitándoles a todos sus jugadores Lógicamente, los aficionados del Barça están completamente devastados Han despedido a Joan Laporta Pero tranquilos, porque ha llegado para salvar al Barça ¡Con Gerard Piqué! Con un equipo de 11 jugadores de la Kings League Para tratar de ganar la máxima competición europea Y salvar al FC Barcelona de la desgracia Claro, hay que tener en cuenta una cosa Ahora mismo el Barça ya no es lo que era Ahora mismo es un club muy mediocre Con muchísimas deudas Que no va a poder pagar muchos sueldos Así que Piqué solo ha logrado convencer A los jugadores de menos de 5 millones de cláusulas Este sería el 11 que ha logrado montar Gerard Piqué con Ricardo en portería Tarner de lateral derecho López y Yadir de centrales En el centro del campo tenemos a Torrus, Cortés y Jiménez De media punta, Xavi Molas Por la derecha, Kero Por la izquierda, Kylian Honorato Y de delantero se entró la estrella del equipo ¡Don Bigote Jacobo! Y muchos de ustedes me dirán No, para Irán no se supone que eran jugadores de menos de 5 millones A ver, Jacobo entraba dentro de un pacto Sí que es verdad Pero costó un millón Claro, a ver, yo he cumplido Menos de 5 millones valía Jacobo Yo creo que está bien, entra dentro de las normas Por cierto, también hay que decir Que no solamente tendremos estos 11 jugadores Conforme vayamos consiguiendo resultados Gerard Piqué podrá convencer a muchos más jugadores El primer reto de todos llega en el primer partido Si conseguimos marcar un gol Podemos fichar un jugador de menos de 25 millones de cláusula Si además de marcar un gol ganamos el partido Pues podría ser un jugador de menos de 50 millones ¿Cuál es el problema? Que el primer partido el Barça lo juega contra el Bayern de Múnich ¿Serán capaces los 11 jugadores de la Kings League de ganar al Bayern? No lo creo Voy a bajarle un poquito el tiempo para que tampoco se haga eterno Y la dificultad la vamos a poner en clase mundial Ya veré si es muy fácil lo subo a leyenda Pero no creo que sea fácil tampoco con los jugadores que tenemos ahora mismo Así que venga, vamos para allá con el primer partido de la Champions Es que claro, este primer partido es muy clave Para empezar a convencer a los jugadores Y que puedan llegar más fichajes en el futuro Y comienza el primer partido de la Champions League Con el FC Barcelona de la Kings League ¡No! Gol del Bayern Se adelantan ellos con gol de Sergi Navri Se veía venir amigos Venga, venga, venga Al menos hay que meter un golito Vamos Jacobo ¡Vamos Jacobo! ¡JACOBO! ¡Que empata el partido! La siguiente jugada de haber recibido el gol No bajamos los brazos Y le empatamos el partido Al Bayern de Múnich ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cómo corre Kylian Honorato eh! El centrito de Kylian Chilena de bolas ¡Y se vino el segundo! ¡Qué locura de jugada por favor! ¡Cómo corría Kylian Honorato por la banda! ¡Ojito! Porque por ahora Minuto 26 de partido Le vamos ganando al Bayern ¡No! Me mete el segundo el Bayern Empate a dos ¡Y otro de Chilena! ¡Se vino el tercer gol! ¡Nos adelantamos al Bayern de Múnich! Gol de Kylian Honorato ¡Cómo no! Kylian Honorato MVP del partido perfectamente Vamos Cortes ¡Vamos Cortes! ¡Y metemos el cuarto! Prácticamente cerrado el partido Contra el Bayern ¡Final del partido chavales! Podremos tener un jugador ¡Con menos de 50 millones de cláusula! Lo que menos me ha gustado del equipo Sin duda ha sido la defensa Excepto Yadir La verdad es que los otros dos estaban bastante F Así que el jugador De menos de 50 millones de cláusula Que he decidido fichar ¡Es PAUZZ! También pensé en ponerme un portero Pero sí que es verdad que no me voy a gastar 50 millones en un portero Prefiero un central Bueno y de garantías Por favor miren la carta que tiene PAU Antes que meterme un portero Que sí que es verdad que me lo podría fichar Con menos millones Pues bueno Así quedaría el equipo Ni me quiero imaginar Cómo será la pareja de centrales Yadir con PAUZZ El siguiente reto que tenemos Es pasar de ronda Bastante sencillito Lo hemos encarrilado bastante bien Ganándole al Bayern Pero todavía nos quedan dos partidos Contra el Inter Y la vuelta contra el Bayern de Múnich Así que por aquí vamos a hacer una simulación Pero si veo que la cosa se complica Puedo entrar yo a jugar También hay que decir Que si quedamos primeros de grupo Hay una sorpresita que tengo preparada ¡Ojito Jacobo! ¡JACOBO! ¡GOL DE JACOBO! ¡Nos adelantamos en el partido Contra el Inter de Milán! ¡Y metemos el segundo! ¡Doblete de Jacobo! Que se coloca como máximo goleador del equipo Nos llevamos la victoria por 2 a 0 Ante el Inter Y nos colocamos primerísimos de grupo Como pueden ver Ahí se cuela Jacobo En el top de máximos goleadores Está Benzema Milik Salah Vale este partido contra el Victoria Pilsen Sí que lo voy a saltar por completo Yo creo que los jugadores están perfectísimamente Están jugando muy bien Partidazos contra Inter Y contra Bayern de Múnich No debería de haber ningún problema 5 a 0 Que ganamos el partido Golitos de Jacobo ¡Madre mía! ¿Cómo está Jacobo? Jacobo puede romper perfectamente El récord de Cristiano, ¿eh? Seguimos primeros con 9 puntos A 3 del Bayern de Múnich Que además en enfrentamiento directo Nosotros le vamos ganando ¡2 a 1! Hostia, cuidado Que hemos ganado por la mínima Pero bueno No está mal Golitos de Feliu Y de Jacobo Lo de Jacobo no tiene ningún tipo de sentido Lleva 6 goles en 4 partidos Y se la pela Tenemos el partido de vuelta Contra el Bayern de Múnich En casa Pensaba que antes venía el del Inter La verdad Me la voy a jugar Voy a dar la simulación rápida Y si no quedamos primero de grupo Pues mala suerte ¡Ay! Perdemos por un gol A ver No está mal Porque nos empatan en enfrentamiento directo Que nosotros ganamos por un gol Ellos también Por cierto Otro gol de Jacobo Este tío está completamente enfermo Así es como está la situación Ahora mismo en la fase de grupos Como pueden ver Si ganamos contra el Inter Y el Bayern de Múnich Le gana el Victoria Pilsen Que es lo normal Pues pasaríamos como primeros de grupo Porque hay una diferencia de 4 goles Este último partido Si que lo voy a jugar Porque es muy importante Para el resultado de la fase Ahora que tenemos el partido clave Aprovecho para explicarles Lo que ocurrirá Si pasamos de ronda Y si quedamos primeros de grupo Primero si pasamos de ronda Tendremos 2 jugadores De menos de 25 millones Pero claro Airán ¿Qué sucede si quedas primero de grupo? Dijiste que había sorpresitas Pues amigos Si conseguimos quedar primeros de grupo Tendremos un jugador 12 Venga Y empieza el partidito contra el Inter Vamos para allá Ganando este partido Prácticamente estamos ya en la siguiente ronda Ojito El pase para Honorato Mete el centro Y metemos el primero Ahí está Se adelanta el Barça de la Kisly Centrito Y Jacobo Que marca el segundo Amigos Para Jacobo Vamos Jacobito Vamos Jacobo Y Jacobo Que marca el tercero Ahí está Doblete del bigote Este partido yo creo que ya está ganado Me parece una completa locura Lo que acabamos de hacer Seguramente le termine subiendo la dificultad Porque es que Es que van volando los jugadores Kilian Honorato Y Jacobo Son completamente imparables Y a ver si por lo menos Con la simulación El Inter Me consigue remontar algo más Aunque tampoco creo Vamos directamente al resultado Y ganamos el partido Por 4-1 Finalmente También marcó Kilian Honorato El cuarto Somos equipo De octavote final Venimos aquí Ajustes Lo teníamos en clase mundial Como vieron al principio Vamos a subirlo un poquito A leyenda Vale pues aquí tenemos la ruleta Con algunos de los nombres No los he metido todos Porque es completamente imposible Ya saben que cada semana O cada dos semanas Suelen ir cambiando Los jugadores 11 y 12 Así que Es imposible que los meta todos Así que venga Le damos A ver que toca No 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 ¿Cómo que Polotelli? Tío ¿Qué teníamos a Ronaldinho? Tío ¿Qué tenemos a Didac Pilar? ¿Tenemos a Tamudo? ¿Chicharito? ¿Tenemos a Nadir? ¿Alberto Bueno? ¿Cómo que Polotelli? Pues bueno amigos No nos queda otra Tenemos que fichar por aquí A Polotelli Para que sea Nuestro jugador 12 También recuerden Que teníamos dos fichajes pendientes Por menos de 25 millones de cláusulas Por pasar de ronda Al final decidí cambiar el portero Que era una posición De las más flojitas que teníamos Hemos metido por aquí A Pol Lechuga Por Ricardo Y también tenemos por aquí A Temo En el centro del campo El centro del campo Feliu Polotelli Temo Va a levantar la orejona Y se la pela muchísimo Y continuamos con el siguiente partido Nos ha tocado en octavos de final La Juventud de Turín Recuerden que son partidos Hay de y vuelta Así que no pasa nada Si perdemos por aquí Pero estaría muy bien Marcharnos de Turín Con un resultado favorable Y arrancan los octavos de final Por lo menos el Barça de la Kings League Ha llegado más lejos Que el Barça Real este año Vamos Jacobo Jacobo Que se mete en el área Tira Jacobo Y marcamos el primero ¡Qué golazo! ¡Qué golazo del bigote! Cuidado El centrito Me empata el partido Adrien Rabiot Pero no vamos mal Empate a uno La verdad No vamos nada mal ¡Ojito Temo! Para Jacobo ¡JACOBO! ¡Que mete el segundo! ¡Ahí está! El máximo goleador Del Barça Kings League Lo ha vuelto a ser ¿Me sabrían decir Quienes son estos cuatro jugadores Solo por la cara? ¡Ja, ja, ja! Nah, es verdad A ver, es verdad Que no se parecen mucho A los jugadores Pero... Bueno, a ver, Jacobo Bueno, tiene un aire Vamos, Kero ¡Ojito Kero! ¡Y Kylian Que marca el 3-1! ¡Ahora sí! Kylian Honorato ¡Mandando a callar! ¡Y se la pela! ¡Ojito Polo! Polotelli, yo les digo Intenta hacer eso En la vida real Y esa es nunca ¡Vaya golazo que acaba de marcar Chiesa No me lo puedo creer ¡No, no, 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 no! ¡No, el pase se ha hablado, vi! En la segunda parte Ya terminando el partido Nos han fumado No, y van a tener la última Y nos remontan Y nos remontan De ir 1-3 A 4-3, amigos ¡Señores! ¡Ya estamos aquí en el Camp Nou! ¡Se viene la remontada! Por ahí tienen como va el cuadro Eso de que las camisas se parezcan un poquito No me gusta Tenía que haberlo mirado, tío Yo creo que estaba bien blaugrana y blanco ¡Polotelli! ¡Polotelli! ¡Empata la eliminatoria en el minuto 4! ¡En el Camp Nou! ¡Ahí está Polo! ¡Qué locura! No, lo de Polotelli es una barbaridad, eh Que Polotelli se haya rascado los huevos en toda la ida Para ser ahora el héroe de la vuelta Me parece una cosa de loco ¡Y Polo que mete el segundo! ¡Pero esto qué es! ¡Polotelli! ¡El salvador del FC Barcelona! Muy bien ahí Jacobo Vamos Jacobito Centrito de Jacobo ¡Y Polotelli de chilena! ¡Se la pela completamente! ¡Qué salvajada de futbolista don Polotelli! ¡Madre mía Kilian! ¡Kilian el centrito! ¡Y Jacobo! ¡Que cierra ya por completo la eliminatoria! ¡Si no estaba cerrada ya! ¡Y final del partido! ¡Se vino remontada amigos! ¡4-0 contra la Juve! ¡7-4 en el global! ¡Qué eliminatoria! ¡Y Don Polotelli que se iba al balón! ¡Y ojito! No porque esto no se termina aquí Ahora por pasar de eliminatoria Tenemos otro jugador más Esta vez de menos de 50 millones de cláusulas Y aprovechando que tenemos a Polotelli en el equipo Me hace muchísima ilusión Anunciar que el próximo fichaje es ¡Don José Blanco! ¡Ay amigos lo que se viene! Próxima eliminatoria Cuarto de final Tenemos al Atlético de Madrid Vamos para allá con el primer partido En el Civitas Metropolitano ¡Ay! Me marca el primero el Atleti Final de la primera parte amigos La verdad una primera parte sin muchas ocasiones Ninguna prácticamente para mí Y para el Atlético de Madrid Solo han tenido la del gol Lo que sí que voy a hacer es subir de nuevo a Polotelli en la media punta Porque sí que es verdad que tiene muchísima llegada Y se me hace un poquito tosco para el centro del campo ¡No! ¡Qué mal saque de Paul! ¡Muy bien! ¡Y buen despeje de Paul! ¡Madre mía! ¡Qué pánico! ¿Vale? ¿Está buena? ¡Honorato! La que acaba de tener Kylian ¡No me lo creo! ¡Blanco! ¡Don José Blanco empata la eliminatoria! ¡Uf! Partido muy duro eh Se me está haciendo un partido muy muy duro contra el Atlético de Madrid Vamos Temo ¡Y Temo que remonta en el 90! ¡Ah! Dejó sentada toda la defensa del Atleti ¡Marcó el gol de la victoria! ¡Qué locura! Vale pues no lo hemos hecho nada mal Habrá que ver qué tal la vuelta En la primera eliminatoria nosotros le íbamos ganando a la Juve Y nos remontaron Y ya saben cómo acabó Esperemos que esto no acabe igual Con remontada del Atleti Partido de vuelta contra el Atlético de Madrid En el Camp Nou Jacobo que lleva 12 goles en Champions ¿Ponía ahí? Arranca el partido de vuelta Por favor No pecho friemos Vamos ganando Tranquilidad máxima Que Jacobo marque un gol Eh Supere el récord de Cristiano Supere el récord de Raúl González Blanco Y ya está Y el mejor jugador de la historia de la Champions ¡No me lo puedo creer, tío! Me empata el Atlético de Madrid Con gol de Griezmann No puede ser Al borde del descanso otra vez Vamos a intentar buscar ahí a Polotelli ¡Polo! ¡Ay! ¡Qué parado! ¡Dondeó Black! ¡Vale! ¡Vamos, José! ¡Gol de José Blanco! ¡Marca el gol de la victoria! ¡Contra el Atlético de Madrid! ¡El salvador de los cuartos! Nuestras semifinales contra el PSG No me lo creo Teniendo al Milan Teniendo al Dortmund Pues no, nos toca el más complicado Pero antes de comenzar con este partido Le voy a mostrar a mi fichaje Por pasar a semifinales de la Champions Tenemos A Mario Reyes El equipo, como ven, ya va tomando forma Y todavía nos quedan dos fichajes más Si conseguimos llegar a la final Por cierto, este fichaje que no lo había dicho Es de menos de 80 millones de cláusulas Partido de ida de semifinales de la Champions En el Parque de los Príncipes Ahí tenemos a Kylian Mbappé Comienza el partido en el Parque de los Príncipes ¡No, no, 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 no! Se adelanta el PSG ¡Uy! ¡Qué golazo de Kylian! ¡Vuelve nuestro panita Kylian ¡Honoratos! Como recorta y el tiro A donde no pudo llegar Donnarumma No, 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 no 2-1 amigos al borde del descanso Kylian Mbappé Que marca un gol que puede ser vital Para el equipo parisino esta eliminatoria ¡Muy bien! ¡Ojito! ¡Vamos Jacobo! ¡Vamos Jacobo! ¡Jacobo! ¡El rebote para José! ¡Y José Blanco! ¡Que empata al París-Saint-Germain! ¡Muy bien! ¡Vamos Jacobo! ¡Gol de Jacobo! ¡El de siempre amigos! ¡El que siempre lo salva! ¡Don Jacobito! ¡El bigote! ¡No, no, 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 no! ¡Qué pena! Una de las últimas ocasiones del partido Gol de Kitiki Final del partido en el Parque de los Príncipes 3-3 en el marcador Un auténtico partidazo ¡Vamos para allá con el partido! De vuelta en el Camp Nou Siempre nos ha tocado todas las eliminatorias La vuelta en casa, eso es muy bueno, ¿eh? ¡Muy bien, José Lete! ¡Para Polotelli! ¡Y marca el primero Polotelli! Cuarto gol en Champions del Polo Para adelantarnos ¡Ah, no! ¡Que fue Jacobo! ¡Ay, Dios! Pensaba que era Polotelli ¡Hostia! Pues lo vi alto ahí en esa toma, ¿eh? Claro, Polotelli es el que estaba por detrás Que estaba ahí en el punto de penalti Me había liado, perdón Pues golito de Jacobo Nah, Jacobo va a terminar la Champions con 25 goles ¡Ese la pela! ¡Qué pasecito de José para Jacobo! ¡Vamos, Jacobo! ¡¿Qué acaba de hacer?! ¡Se le ha ido la cabeza! ¡Pero qué hace Jacobo! ¡Miren el remate! ¡Ja, ja, 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 Y amigos lo hemos conseguido Hemos llegado hasta la final de la Champions Y por haber llegado hasta aquí Tenemos dos recompensas La primera es un jugador a elegir De menos de 100 millones Y la otra es un jugador cualquiera De todos de la Kings League Puedo elegir jugadores 12 Puedo elegir jugadores del draft Puedo elegir a quien me de la gana Para esta gran final he decidido fichar A Arche en el centro del campo Quitamos a Feliu que fue el capitán del equipo Durante toda la Champions Es verdad que se iba quedando un poquito atrás Además Temo es muchísimo más rápido Y defiende bastante mejor Y el jugador random que he elegido De toda la Kings League es ni más ni menos que ¡Edgar Álvaro! A ver estaba clarísimo Tenía que ser él Es el mejor jugador de la Kings League en mi opinión Podría haber metido también a Alberto Bueno Pero creo que Edgar se lo merecía más Jacobo se queda como capitán después de haber quitado a Feliu Y estos serán los 11 guerreros Que lucharán por esa Champions Antes de descubrir a nuestro rival en la gran final Tenemos que Jacobo ha marcado un total de 15 goles en toda la Champions El récord lo tiene Cristiano Ronaldo con 17 goles Así que vamos a ver si lo conseguimos superar ¡Vamos a jugar la gran final de la Champions League! ¿Contra el Milan? Bueno, la verdad es que no es un rival increíblemente top Pero vamos a ver qué tal A lo mejor dan la sorpresa ¡Ay Edgar! ¡Qué guapo le queda el pelo! Vamos para allá chavales Partidazo por todo lo alto Hemos hecho fichajes muy top Tenemos un 11 espectacular Unos jugadores increíbles que nos han llevado hasta aquí Y puede ser una de las mejores finales de la historia ¡No! ¡Madre mía! El gol que acaba de meter Simon Keier Muchísimo cuidado que se nos complica la gran final Empezamos perdiendo el partido ¡Pero madre mía Edgar! ¡Madre mía Edgar! ¡Edgar imparable! ¡Pero qué hace! ¡Pero qué hace Edgar! ¡Está loco! ¡Ha perdido la cabeza por completo! ¿Qué acaba de hacer Edgar Álvaro? ¡Vamos Edgar! ¡Vamos Edgar! ¡Y Edgar que mete el segundo! ¡Madre mía! ¡Qué locura de jugador! ¡Qué barbaridad Edgar! No, lo de Edgar es increíble Está así todo mal posicionado Tira y he gol siempre Cuidado Cuidado Ibra Cuidado Ibra Que me puso a hablar de paseo Y vamos ahora mismo 2 a 2 No, no, no No hombre no No hombre no Se nos adelanta el Milan de nuevo Vaya golito ahí de Barcelona Lina de Rafael Leao Creo que fue, ¿no? Muy bien Polotelli ¡JACOBO! ¡JACOBO! ¡Mete el gol del empate! ¡Esa es! ¡Qué pasecito de Polotelli! ¡El bigote es el de siempre! Marca su gol número 16 Y empata la gran final Vamos Temo Muy bien Temo ¡CENTRITO! ¡JACOBO! La Champions va a terminar como empezó Golito de Jacobo ¡El bigote! ¡Final del partido! ¡El FC Barcelona es campeón de la Champions League con el once de la Kings League! ¡Ahí está! ¡Qué auténtica salvajada, amigos! Me lo he pasado increíble Espectacular la competición Conseguimos ganarla Con los fichajes de Edgar Álvaro Con un Jacobo que ha estado estelar desde el principio Un Polotelli que no esperaba nada de él Y me ha terminado sorprendiendo muchísimo Igual que José Blanco También me ha gustado mucho ¡Kilian Honorato! Sobre todo los primeros partidos Fue literalmente el MVP del equipo A pesar de que los goles llegaban Sobre todo de Jacobo Y ahí están los jugadores Subiéndose Y el capitán Que va a levantar la Champions Y somos ¡Campeones de Europa! ¡Ahí está el FC Barcelona de la Kings League! Ya saben, chavales Si les ha gustado este vídeo Dejen su like y suscríbanse Que apoyan muchísimo al canal Hasta otra Y adiós ¡Nos vemos!